FANTOCHE Venga la cumbia FANTOCHE Música Maestro El cánico del instructor FANTOCHE Vaino garras de coraza Con la hermana Carlita Y Somán Mateo Para que entran Venga los muertos en la A ver en la banda prisa Pachecay Para Soborfía Y por fuera Los banditos van FANTOCHE FANTOCHE Armando tiernos y barrios FANTOCHE La banda sabrosa perra Es la voz Los sabrosos yes Venga para Sherry FANTOCHE 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 Para Amores, Sobrio de Sanceros Para Ven El Sabonesto de Guasada Echa de huilla Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Los chapancos, yuki y muñecos, del sabor, pachaguí, palmuñecos o almónica, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul, pachaguí, palmuñecos o almónica, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, la parrita azul en los, las hermanas que ven las, Cundia, 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 Fantoche Huesos nueve y sombra, venencita Huesos nueve y sombra, vencita 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 El pequeño chuchito Fantoche, ahí va Fantoche Fantoche Otra vez Fantoche y Fania Los barrigos, sombra, vencita Esquinatra Palma, monstruo Las maras, Stephanie Arrones, sombra, y sina Palapares y Grisel Los barrigos, allá Los barrigos, y la zona Son de Puebla Ya se va La Cumbia